Estamos en este programa divertido y estamos haciendo conexiones, hemos estado haciendo conexiones durante todo nuestro programa con el señor Hoshi Santos, quien está directo y en vivo desde la ciudad de New York. Hoshi, cuéntame cómo está todo por allá. Muy bien, bueno, muy bien, de verdad, muy bien, Isaura, seguimos aquí conectando con toda nuestra gente de la ciudad de Nueva York. Tuvimos un pequeño problema en el satélite, por eso es propio de este tipo de transmisiones así, de tan lejos, porque estamos lejos, ¿verdad? Así que ya lo saben, gracias a nuestra gente de La Moringa, recuerda el teléfono 1-800-352-5096 para que usted pueda ver los beneficios de La Moringa. Me quedé presentando el elenco de nuestros oyentes internacionales, me quedé con Joselito, hecha para acá mi hermano Joselito, mi hermano Joselito, ¿cómo está? Que ha sido también de la gente que siempre oye el programa, siempre reporta y siempre nos da buenas atenciones aquí en la ciudad de Nueva York. Bárbaro, Joselito. Bárbaro, mi hermano. Bárbaro, qué buena, qué buena. Tranquilo aquí compartiendo con los muchachos, tú sabes, en traguito, la temperatura fuerte, cervecita bien, rodilla con rodilla, he tropeado, ñonguito. Ah, no, no, te estoy diciendo que aquí lo que ha habido aquí no es fácil. Pues gracias, Joselito. Bueno, y ha llegado el momento de presentar, ah, bueno, no, el guitarrita, el guitarrita, el guitarrita, el guitarrita, echa para acá, veis, guitarrita, guitarrita, tengo al guitarrita aquí, que el guitarrita también demostró anoche tocando de que realmente el hombre tiene swing. Dime, mi hermano, ¿cómo estás? Aquí, Josi, disfrutando del público maravilloso y como siempre, yo veo TV local, desde Nueva York para el mundo. Muy bien, bueno, el guitarrita, qué bueno. Mi amigo Genaro y Diana, que están ahí también, mírenlo ahí, esos suines, Dios mío, de Genaro y Diana, que también se han dado los míos de los míos aquí en Nueva York. Ah, porque le tengo a mi gente, miren esos suines, estos son grandes amigos. Diana, mi amor, ¿cómo estás? Seguidora número uno de El Mismo Golpe y del programa Divertido. Nada, un placer estar aquí, complacida, y gracias por venir. ¿Todo bien, Genaro? Nos sentimos contentos de estar compartiendo con el equipo del Mismo Golpe y Divertido con Josi, siempre en pinta. Vaya, no hay problema, bueno, pues vayan para allá. Y mi hermano el necio que acaba de llegar. Y la vida con toda la gente. Necio, bueno, pero necio tiene una pinta en Nueva York, de verdad. Una pinta, Necio, que de Necio. ¡Jocheta! Necio, mira, la gente te aprecia mucho, la gente le gusta tu comentario porque eres muy incisivo. Quiero confesar que Necio es una persona así tranquila, un tanto tímido, si se quiere, pero es una tremenda persona y un gran anfitrión aquí en la Ciudad de Nueva York. Muchas gracias, Jocheta, y el equipito vino. Vino, mira, Olivo que le manda el asunto, ¿eh? Dile, dale el mensaje, Olivo. Olivo, ocho y medio. ¡Ay, Dios mío! ¡Va, va! Y bueno, Necio, ya lo sabe. Mira, yo quiero agradecer a Blue Michael Cosmetics, que fue el encargado de hacernos el maquillaje del día de hoy. Que aunque ustedes me vean así sudado, estoy maquillado, ¿eh? Así que para Blue Mitchell, vayan nuestros saludos y gracias, de verdad, por la cortesía. Y quiero presentar, señores, a un amiguito que conocí anoche, ya somos en Llave, y es un niño muy querido aquí en la Ciudad de Nueva York. ¡Davidcito, que está con nosotros! ¡Un aplauso a Davidcito, venga! ¡Uepa, Davidcito, que es un tremendo cantante! Y bueno, y toda la gente aquí en la Ciudad de Nueva York lo quiere. David, ¿cómo estás, mi hijo? ¿Cómo te sientes? Mándale un saludo allá a República Dominicana. Le doy saludos a mi abuela. ¡Y que viva la República Dominicana! Ahora, David, demuéstrale a la gente allá, demuéstrale a Edilenia, que usted es un cantante, porque, oye, me cantó, hizo su show y bailó. Cántate un pedacito de una canción. Mira, Noemito, fan número uno. Un pedacito de una canción. ¿Cuál tú quieres hacer? Mosa. Hola. ¿Qué tú haces esa? ¿Las dos brasileños? Esa, esa, esa. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál tú quieres hacer? ¿Del torito es? Dale al torito, viene. Me duele la cabeza de llorarte tanto. Me duele la cabeza de extrañarte así. Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado. Pero no tengo vida desde que me fui. Me duele la cabeza de pensar que bote. Me duele la basura, todo nuestro amor. Insúltame, maltrátame, como tú quieras. Ven, dime lo que seas, menos que te perdí. No, 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 no puedo con David. David, David. Bueno, señores, señores. Todas, todas estas emociones las estamos conectando desde la ciudad de Nueva York para el programa divertido. Recuerden, mañana vamos a estar en la parada compartiendo con todos nuestros dominicanos. Parada dominicana desde la 6ª avenida de Manhattan a partir de las 12 del mediodía. Conecto de nuevo, voy al estudio desde Nueva York. Adelante. Gracias, Ocho, y mira, pórtate bien por allá, ¿eh? Y tómate tu moringa para que mañana tengas puertas suficientes para andar en esa carroza y soportar al Pachá. Bueno.